Pues buenas tardes a todos, soy Traxiumset, bienvenidos a un nuevo vídeo. No tan informativo en este caso, porque bueno, tenemos que contar alguna novedad, está claro. Pero es más a conocer vuestra opinión, de saber qué pensáis de todo esto, cuáles están siendo vuestras impresiones respecto a los launchers si está introduciendo Paradox en sus juegos recientemente. El primer juego ya sabéis que fue Imperator Rome cuando se lanzó hace unos meses, prácticamente a principio de año, bueno, creo que fue en mayo, y después lo han recibido Europol en el Salis 4, lo ha recibido Stellaris, lo ha recibido, ¿cómo se llama el otro puto juego? El Crusader Kings 2, ¿vale? Creo. Y el próximo que lo va a recibir en principio va a ser Hearthspyron 4, ¿vale? Entendemos con el dele. En cualquier caso, pues la novedad, no sé si va al diario de desarrollo de Stellaris hoy, en principio son las 11 y media de la mañana y aún no lo ha habido, y cómo sacaron esto ayer, que básicamente sacaron el parche 2.4.0, que, bueno, cuya máxima, bueno, gran novedad, es la introducción del launcher, ¿vale? Pues del launcher al estilo de los juegos de Paradox. No sé, aquí hay mucho que debatir, ¿vale? En principio vamos a conocer un poco cuáles son las intenciones de Paradox, vamos a ver cuál está siendo un poco la reacción de la comunidad, y luego pues deciros a ver qué pensáis vosotros. Mi opinión es que el launcher está trayendo novedades que son positivas y eso está muy bien, pero no deberían dejar de lado pues ciertas cagadas que están haciendo, que bueno, son importantes y como digo, pues no ha habido diario de desarrollo hoy, ¿vale? Así que de momento lo vamos a dejar. En fin, la gran novedad, como digo, es que ha llegado el parche 2.4 Lee a Stellaris, de forma totalmente gratuita, solo con que iniciéis el juego, con que abréis Steam, debería actualizarse gratuitamente. Y bueno, aquí Paradox nos explica un poco por qué introducen este launcher. La razón principal, sé que como ya sabéis, Paradox está lanzando sus juegos en cada más plataformas, en GOG, en Humble, en Humble Wilder, están a veces, Paradox para la Steam y en la Epic Store, yo creo que vamos a empezar hoy cosillas a partir de la Paradox con, e incluso la Microsoft Store, dicen por aquí. Y que bueno, el launcher es una forma que tienen ellos de conseguir que juegues en la plataforma que juegues, es decir, ellos quieren que juegues en la plataforma que más te apetezca, que puedas jugar online con todo el mundo, ¿vale? La idea de este launcher es, no sé qué demonios de tecnología hay detrás, pero gracias a estos launchers, al jugar en multijugador, al darle a la peste en multijugador, el lobby es común, ¿vale? Es decir que todas las partidas que se creen, todas las partidas que busques, pues van a aparecer a todo el mundo por igual, ¿vale? Estén en la plataforma que estén. Lo cual, sinceramente, es muy bueno, o sea, las cosas como son, es algo positivo. Pero ahora veremos un poco los problemas que está causando esto. Como dicen, también son ambiciosos con estos launchers y dicen que quieren introducir muchas cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que están siendo muy demandadas por los jugadores es aquellos que no quieren jugar en Steam no tienen acceso a la Workshop, como es lógico porque es una característica exclusiva de Steam, ¿no? Y de modo que una de las cosas que quieren hacer con este launcher es que los jugadores puedan descargar mods estén en la plataforma que estén, ¿vale? Así que eso, si lo llegan a introducir, pues será algo que estará guay. Entiendo. Y que, bueno, no sé qué más proponían. Bueno, la adición del botón de este continuar desde el último punto guardado, que está presente en EU4 y en CK2, si no me equivoco. Y no está presente en el resto de juegos, así que, no sé, es un poco extraño porque parece que saben hacer eso, pero no lo meten. Y es algo que está siendo muy demandado por los jugadores porque dicen, coño, lo tenéis en otros juegos que os impide ponerlo aquí. Y no es como típica característica que digas, ostras, el EU4 mejoraría con las tácticas o con lo de la comida de Imperator, deberían meter cosas de Imperator en EU4. Pero, bueno, pues es una posibilidad, pero yo creo que a nivel de diseño de juego, pues yo que sé, que metan el launcher con las características mínimas sería lo suyo, ¿no? Y como digo, pues esto está disponible ya para todo el mundo, si lo queréis probar. Han aprovechado para introducir varias correcciones de bugs que estaban trabajando de cara a la siguiente expansión. Y aquí nos dicen que, efectivamente, el 19 de octubre será revelada. ParadoxCon, ya sabéis, chicos, seguidme en Twitch. Y el 19 de octubre, este sábado, no el sábado que viene, hay que estar todo el mundo por la mañana en Twitch, despiertos y pendientes de los bugs, ¿vale? Y como digo, esto ha sido lo que han anunciado, pero parece que estos launchers vienen con un mega problema que no consiguen o no están solucionando, no lo consiguen o no saben saber qué está pasando. Y es que el tema de los mods está bastante jodido, ¿vale? Está jodido porque, si no me equivoco, no puedes hacer scroll con el ratón. Es decir, que si tienes bastantes mods instalados, que es normal porque ya sabéis que muchos mods están muy currados y, aparte, hacen submods en plan de música, de currarse alguna región, lo que sea, ¿no? Kaiser Rage, por ejemplo, es clásico ejemplo de un mod que tiene como cuatro submods y cuando quieres jugar, ¿vale? Que obviamente no es obligatorio ponerlos, pero ese no es el tema, ¿no? Que básicamente tú tienes varios mods instalados, este launcher, en todos los juegos en los que está, no te deja hacer scroll y no te deja poder ver todos los mods, ¿vale? Es cierto que tiene novedades como la inclusión de un botón de activar y desactivar todos los mods, pero una de las cosas que se está pidiendo también es que tú puedas elegir, como que puedas hacer presets de mods, ¿no? En plan, tú creas una configuración y dices, en esta configuración yo quiero que me entre el Kaiser Rage, el mod de música del Señor de los Anillos y las pantallas de carga bonitas y la interfaz del Imperio Bizantino, una interfaz morada. Y eso quiero que sea mi preset 1, ¿vale? Y yo hace un preset 2 en el que esté el mod de The Witcher Kings y la banda sonora del Stellaris, ¿vale? Y eso sería tu preset 2. Y que con un par de clics tú cambias entre la preset 1 y la preset 2 y ya tuvieses tus mods preparados. Pues eso tampoco lo han introducido y es algo que los jugadores están pidiendo. También el mod, esto no avisa y esto es una pérdida respecto a los lanzadores anteriores. Y es que no te avisa de si un mod está desactualizado por la versión del juego. No te pone el típico, una bolita roja con una exclamación que salía que te decía, oye, que esto está desactualizado puede que haya algún problema si juegas con ello. Pues el launcher no te avisa, ¿vale? Y bueno, pues eso. Que básicamente lo que jode este launcher es un poco el tema de los mods, ¿no? Y dado que la gente juega mogollón con mods porque... Bien porque desarrollan fantasías que no están presentes de base en los juegos, obviamente, con mods que hacen overfouls, mods que corren la interfaz, que son muy bienvenidos a juegos como el Europa o el propio Imperator, mods de música, lo que sea, ¿no? Hay una cantidad infinita de... Muy infinita, ¿no? Pero hay una cantidad muy grande de mods y es normal que los jugadores quieran jugar con ellos, ¿no? Y lo que Novak puedes hacer, obviamente, es ponerles trabas. Y Paradox tiene que corregir esto ya. Y dado que es algo que... Que no afecta, digamos, sobre el fondo del juego, ¿vale? Que es algo que es el launcher, pues, coño, tendrían que haber tenido un poco más de cuidado, ¿no? Con estas cosas. Porque, por lo visto, es un problema que lleva viniendo ya desde Imperator Rome, ¿no? Así que deberían tratar de corregirlo porque Imperator Rome, al fin y al cabo, ya salió hace unos cinco meses, ¿no? Hace casi medio año del lanzamiento del juego. Y, bueno, aunque están corrigiendo problemas importantes del juego, no corrijen esto, que además, dado que lo están tratando de incorporar en todos los juegos, dirías, coño, ten cuidado con esto, ¿no? Una cosa que dicen que está muy bien, yo como soy un pobre mortal, no juego en una pantalla de 4K, pero dicen que aquellos que juegan en pantallas de 2K, de 4K y tal, han sido muy bienvenido estos launchers porque escalan con la resolución. Cosa que el antiguo no, y el antiguo se veía como una pestaña súper pequeña, por lo visto. Así que, bueno, también hay que decir alguna cosilla buena que tiene. Y que, jolín, que, por cierto, lo del multijugador que he mencionado al principio no está incluido todavía. O sea, la idea es que, eso, tú juegues desde la plataforma que juegas y tengas acceso al mismo multijugador para todo el mundo, pero actualmente, cada plataforma tiene el suyo, ¿vale? Porque todavía no está puesto el crossplay, pero la idea es que con estos launchers lo van a poder poner. Pero vamos, que yo más allá de introducir el crossplay, porque, o sea, es algo que me parece, insisto, muy interesante, ¿vale? y que si lo consiguen hacer de lujo, lo que tendrían que haber tratado de conseguir mínimamente es que estos launchers no supongan un paso atrás respecto a los que teníamos antes. Entonces, si lo que están haciendo es dar un montón de problemas a la gente que juega con mods, que, insisto, son una gran mayoría, ¿vale? O un amplio porcentaje de población, tú lo que tendrías que haber tenido cuidado 100% es de esto, ¿no? Que lo del crossplay está genial, que lo del 4K está genial, que lo de que van a añadir más características en el futuro está muy bien, pero eso, que pienso que tendrían que haber tenido cuidado con estas cosas. Así que, deciros, ¿vale? Que este parche aparte es interesante, obviamente, por las correcciones de bugs y tal, pero que si jugáis con mods y os está dando tantos problemas, lo que tenéis que hacer es permanecer en la versión anterior, que es el 1.3.3, si no me equivoco, y así un poquito con el resto de juegos, ¿vale? Con EU4 quizá tenía un poco más de sentido, creo que, lo he dicho mal antes, creo que Cruiser King 2 no tiene el nuevo launcher, creo que el último parche lo actualizo a 64 bits, pero no tiene el nuevo launcher, creo que este es el tercer juego que lo consigue, y lo que digo, ¿vale? Hay muchas correcciones de bugs y tal, pero que aquí tranquilamente os podéis quedar en la versión anterior. En EU4 quizá es un poco más jodido, porque EU4, aparte, metió un parche de contenido muy chulo, en Asia, ya lo sabéis, el parche Manchu, y un montón de novedades gratuitas y tal, pero en el caso de Stellaris, pues siendo que son correcciones de bugs y tal, quizá es esto, igual alguna es súper importante, ¿vale? pero que en ese sentido, si os queréis quedar en la versión anterior, pues yo creo que no va a pasar nada. En fin, sobre todo quiero conocer cuáles son vuestras opiniones en estos nuevos launchers, yo creo que visualmente obviamente son muy chulos, también podríamos pensar que quizá, pienso, que quizá Everine hace un poco como Total War, y que tú lo que lances fuese un launcher común de Paradox, y ahí ya tuvieses todos tus bugs, eso sería algo chulo, porque yo creo que la gente que tiene un juego de Paradox suele tener otro, o sea, vale, hay gente que juega a Stellaris, pero no juega a Heroes of Iron, pero suele jugar a EU4, o a CK2, ¿sabéis? Alguien que, o sea, está claro que hay gente que solo juega a Stellaris, o gente que solo juega a Heroes of Iron 4, pero mucha gente tiene eso en común, ¿no? De hecho, antes sacaban muchos DLCs conjuntos, ¿no? En plan de, mira, te compras el de Stellaris y el de EU4 a la vez, y te tienes un 10% de descuento, y eso debía vender, ¿no? Porque lo hicieron varias veces, pero bueno, ahora que ya en una época sin sacar DLCs, de hecho, desde el Ancient Relics, yo creo que no sale nada, ¿no? Habría que ver un poco que han lanzado este año, pero yo creo que desde Ancient Relics que no sale nada, mini expansión de Stellaris, que bueno, es bastante chula, como casi todo lo que saca Stellaris, las cosas como son, así que bueno, en fin, está guay, como digo, que Paradox Advance en este sentido, pero no está nada guay, que lo hagan dejándose de lado cosas, pues que antes funcionaban bien, y que ahora, pues ya no funcionan bien, y la gente se tiene que joder y aguantarse, o volver a versiones anteriores, lo cual tampoco mola mucho, de hecho, creo que algún desarrollador lo decía por ahí, en algún post que se estaban quejando, o en Reddit y tal, dicen en plan, mira, pues lo sentimos mucho, pero volver a la versión anterior, e intentaremos corregir esto en el futuro, pero bueno, no creo que sea tan complicado, que si se ha actualizado el juego, el Launch Reflexe de algún modo, que los mods están desactualizados, vale, luego el tema de, no sé, bueno, en fin, veremos qué hacen, en fin chicos, como digo, muchas gracias por llegar aquí, un día quizá menos interesante, donde mañana voy a traer el diario, uno de los diarios de desarrollo de U4, que se quedaron pendientes, de, de U4 del catolicismo, vale, que no lo trajimos, y eso, creo que tenemos ganas de hablar al respecto, porque hay alguna cosilla más que comentar, una encuestilla que hice por Twitter, hablaremos también de ello, el Lent Game de U4, etcétera, vale, así que nada más chicos, muchas gracias por llegar aquí, perdón, y nos vemos en el próximo, chao, chao.